Misericordia espiritual La de enseñar al que no sabe Veíamos como el ejemplo de Jesucristo fue enseñarnos con sabiduría y también con autoridad Hoy tomando la cita bíblica del Evangelio según San Marcos Capítulo primero versículo 22 que dice Todos se asombraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los maestros de la ley Ahí el evangelista nos dice que efectivamente Jesús enseñaba con autoridad La otra virtud fundamental para enseñar al que no sabe Se enseña con sabiduría y para eso pedimos al Espíritu Santo el don de ciencia y el don de sabiduría Y para enseñar con autoridad pedimos el don de piedad ¿Y por qué? Porque autoridad significa etimológicamente el ayudar a salir adelante, el ayudar a progresar, a prosperar, a surgir Eso fue lo que enseñó Jesús A que cada uno de los que tenía la oportunidad de conocerlo, de escuchar su mensaje Saliera de ese mundo de pecado Saliera de ese mundo del rechazo en que de pronto la sociedad los tenía Para que se sintieran de verdad seres humanos amados por Dios Hoy desafortunadamente la palabra autoridad ha sido distorsionada en su verdadero sentido Y por eso entonces se dice que no se debe ejercer autoridad cuando al contrario Si la autoridad se ejerce en su verdadero sentido Es una vocación, es un llamado a ayudar a los demás a que salgan adelante Por eso los papás pues deben ejercer o pueden ejercer su autoridad con sus hijos Porque es la manera de ayudarle a que esos hijos crezcan A que esos hijos se superen A que viven en el amor y a que se puedan realizar personalmente Un profesor aún está llamado a ejercer su autoridad en el verdadero sentido de la palabra Porque el profesor ayuda a que sus alumnos se formen como seres humanos integralmente Nuestros gobernantes están llamados a ejercer la autoridad Pero no abusando de ella Ni tampoco aplicándola en un sentido totalmente distorsionado O contrario a lo que es su origen, su raíz Un buen gobierno ayuda a su pueblo a que salga adelante A que surja, a que emerja, a que prospere Nosotros como cristianos estamos llamados A enseñar también con autoridad la palabra de Dios Una palabra que solo es luz Que solo es guía, que solo es una fuente de amor inagotable Que precisamente nos muestra un camino para salir de la oscuridad del pecado Para salir de ese apego a las cosas del mundo Para buscar las cosas de Dios Queridos hermanos Nosotros procuremos como Jesús Enseñar al que no sabe Con sabiduría, con discernimiento Pero también procuremos enseñar con autoridad Buscando que cada palabra, que cada gesto que tengamos con nuestros hermanos Sea para que ellos no se sientan ridiculizados Ni minimizados Sino por el contrario, ayudados a levantarse A surgir, a progresar A progresar en la vida espiritual Pero también a progresar en la vida material No es una tarea fácil En estos tiempos se pretende que no haya autoridad Porque se concibe mal el término De verdad que la autoridad debe mantenerse Y por eso debemos seguir el ejemplo de Jesús Con una buena autoridad Bien ejercida Bien aplicada De acuerdo con lo que significa realmente Es posible vivir en el amor Es posible la fraternidad Y es posible lograr que muchos hermanos Que necesitan de nuestro auxilio Que necesitan de nuestra ayuda Puedan salir de esos estados difíciles En que se encuentran espiritual y materialmente Invitaciones a que sigamos enseñando Como Jesucristo Con sabiduría y con autoridad Y con ello ayudemos cada vez más A construir el reino de los cielos En medio de este mundo En medio de las dificultades que nos toca vivir Pero haciéndolo con amor Para que sean mucho más Los hermanos que vivan en la fraternidad Que vivan en la ayuda mutua Y sobre todo que vivan En la construcción del reino de Dios Hermanos Finalmente invitarlos A que si estos videos Ustedes consideran Que es importante Visualizarlos y compartirlos No olviden registrarse en nuestro canal Tocar la campanita Y seguir acrecentando El número de seguidores Que el Señor los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!